Pero lo que no sabe Marco Antonio, hace mucho tiempo, nosotros tenemos dos años aquí ya casi en la Jaribeña Liderando el número uno en las mañanas, teníamos nuestro personaje Marco Antonio también aquí Habla serio, ¿qué iba a hacer? Bueno, Marco Antonio, adelante, ¿cómo están? Los micrófonos, Marco Antonio ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Marco Antonio Hoy les vengo a vender el Sartén Tintén La Sartén Tintén, a ver, ¿qué tiene la Sartén Tintén? El Sartén Tintén tiene mucho uso, el Sartén Tintén sirve como para jugar ping-pong También sirve para matar mosca, mata, muere, muere El Sartén también sirve cuando tu marido viene borracho, le tienes en la cabeza Y también sirve para muchos casos y el precio del Sartén Tintén ¿Cuánto? 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 Un sol Los fantásticos son los máximos, no hay nada que hacer A ver, ahora que lo venden, que lo venden Oye, realmente espectacular El Sartén Tintén El Sartén Tintén, a ver, tú competir ¿Cuántos usos tiene? A ver Realmente espectacular, mira qué belleza, mira qué emoción De una manera rápida y sencilla, comencemos a echar el aceite De esta manera comienza a freír, comienza a freír, de esta manera Mira, señora Cris Ay, lo más importante es que no se lo presten la visita Porque no se lo devuelven, se agarrarán los pelos de la envidia Un punto realmente espectacular Más barato ni la cola del gato Vale, rapidito, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? Beto Te saluda Beto Te sientas en el sillón Primera pregunta, Marco Antonio La respuesta va a ser solamente sí o no Sí o no A ver, Beto Es cierto Que tu profesora de actuación Fue Florcita A ver, ¿sí o no? Sí ¿Qué dice el polígrafo? Ay, Dios mío La respuesta es ¿Qué dirá? Ay, vamos Verdad Ahí está Está ganando Con razón es un actor Un sartén de piedra volcánica Segunda pregunta Segunda, vamos con la segunda Vamos, Marco, ¿sí o no? Es cierto, Marco Antonio Que tú estabas feliz con tu teleferia Ajá Hasta que llegó Lucho Con un tremendo serrucho Y ahora lo quiere esclavar como anticucho La respuesta es ¿Es cierto o no? ¿Sí o no? Sí Ay, Dios mío Escucha, Lucho La respuesta es Ay, qué bien Sí Verdad Ay, Dios mío Lucho es tu amigo, Luchito, ¿no? Luchito es mi amigo, sí Interesante personaje No hay nada que ser Sí, para qué, para qué Sí, un serrucho grandazo tiene